Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas aquí de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y este año tengo el privilegio de estar coordinando el Seminario Integrado sobre Justicia Climática, que es parte de nuestro programa de licenciatura de Ciencias Teológicas y Ciencias Bíblicas. Sabemos que América Latina fue integrada en el mercado mundial a través de la conquista como fuente precisamente de metales preciosos. Hoy en día, Perú encabeza la lista de exportadores mundiales de oro, además de otros metales. El modelo extractivista provoca no solamente muchos daños ambientales irreversibles, sino también mucha conflictividad social. Entonces, como institución de educación teológica comprometida con la vida planetaria, la universidad y especialmente nuestro equipo verde ha decidido que es muy importante abrir un espacio de reflexionar sobre lo que está pasando en muchas comunidades alrededor de América Latina. Y sabiendo que tenemos muchas personas vinculadas con nuestra universidad que viven en Perú, pensamos que era importante enfocar lo que está pasando en este país que es Andino. Entonces, esta noche, la moderación va a ser hecha por Jocelyn Lukey, una de nuestros estudiantes en el Seminario sobre Justicia Climática, una peruana que en este momento está aquí en Costa Rica. Entonces, adelante, Jocelyn. Sí, muchas gracias, profesora Carla. Realmente estoy muy feliz de ser invitada también aquí, ¿verdad?, como moderadora. Sí, en esta oportunidad, pues, voy a presentar a nuestro invitado, Javier Hanke, quien es abogado y consultor en temas de la educación. Javier Hanke, quien es abogado y consultor en temas de la educación. Trabajó como secretario ejecutivo de la red MUKI del Perú hasta el año pasado. Actualmente trabaja en la Comisión Episcopal de Acción Social, conocida como el CEAS. Reúne aproximadamente 29 organizaciones que trabajan en 11 regiones del país, buscando ofrecer asesoramiento y acompañamiento y acompañamiento a las comunidades y poblaciones que habitan zonas mineras en defensa de sus derechos. Y sí, este tema es súper importante y por eso nuestro invitado especialista, pues, Javier, pues, Javier, bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya acá a todas y todos. Muy agradecido por esta invitación a la universidad. Es un honor estar compartiendo estos momentos con ustedes. Quizá, Jocelyn, solo aclarar que, en realidad, la mención de las 29 instituciones es de red MUKI. Y CEAS es una red nacional que abarca las 45 jurisdicciones eclesiásticas en Perú. Y este, y ahí, este, bueno, trabajamos con los tipos de la pastoral, ¿no? Social nacionales, temas sociales. Y aparte de eso, sí, actualmente estamos en la coordinación del Nodo Perú, sí, de una red latinoamericana de iglesias y minería, de la cual también conforman, este, este, de iglesias diversas, esta red que aborda la problemática minera, está la Pecusa, por ejemplo, ¿no? Este, y también, este, están compañeros de la Red Uniendo Manos Perú, ¿no? Que también es una red que abarca varias iglesias a nivel nacional en el Perú. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y quizá, este, para compartir primero, si me permiten, una, un ingreso inicial con este pequeño video. Un pequeño extracto de un video, les he enviado en el link, por si quieren verlo luego, en el chat, que se llama Historias de Agua, lo trabajamos en la época que estaba en Red Mookie, y justo Elizabeth toca, voy a mostrar una parte solamente del video que muestra un ejemplo de una ciudad minera en el Perú, y los, y lo que implica los impactos, ¿no? Para que lo puedan evidenciar. Es la ciudad de Cerro de Pasco, justamente. Así que, lo ven, ¿no es cierto? Entonces, este, lo que, ah, lo que creo que olvidé hacer es compartir el, antes de subir, me olvido siempre compartir el sonido. No lo subo y no escuchan nada. Ahora sí. Espero que escuchen. Llegamos a Cerro de Pasco, una de las ciudades más altas del mundo, conocida como Ciudad Real de Minas en la época de dominación española. Y hoy, como la capital minera del Perú, por sus yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. En la época colonial, pues, se tuvo que llevar minerales de esta parte del país, para el rescate de Atahualpa. Poseer en abundancia todos los recursos minerales indispensables para la sociedad moderna, provoca la escasez del único recurso indispensable para la vida, el agua. En el año 79, Cerro de Pasco ocupa el primer lugar de producción de plomo, de zinc, de plata y de otros metales a nivel internacional. La actividad minera utiliza una enorme cantidad de agua que no se puede determinar porque no existe supervisión estatal. Y son las mismas empresas las que informan la cantidad de agua consumida anualmente. Lo que sí se puede determinar es que las personas solo tienen dos horas diarias de agua amarillenta, supuestamente potable. La mala calidad del agua es consecuencia de los residuos tóxicos que contienen metales pesados altamente contaminantes, conocidos como pasivos ambientales mineros. La falta de una normativa ambiental oportuna permite que las personas convivan con estos pasivos ambientales mineros. No me doy cuenta de los desmontes, yo no sabía que era eso un daño para la salud, yo no sabía eso. Acá está, abajito, ahí está el mineral, el desmonte. Esa tierra está machucada, lagunas, puquiales. Los grandes reyes han sacado de la mina dentro y acá han descargado. Había bien lindo pasto, había agua, en cuatro pastos agua había puquiales para tomar. Había sapos, había ranas, cantagallos se llamaba así. Ahora sapos tampoco no existen, ya no hay. Ratón nomás ahí, bastante ahora. Ya es tiempo de que el mundo sepa, ¿no?, en qué condición está Pasco. Tenemos una institución cerca de todo lo que es el desmonte. Lo han tratado de cubrir, pero no es suficiente, pues imagínate con toda la lluvia, los granices que caen, Los mismos minerales que todavía hay restos, están haciendo lo hueco y están todos maltratados. Y aquí ellos son los niños del jardín y niños del programa No Escolarizado del CEP. Son niños de cero años a tres añitos. Existía, por ejemplo, hace muchos años una laguna de nombre Quiblacocha, pero que hoy en día es un depósito de relaves. Vivíamos cerca de la laguna aquí, cuando hace calor, como viene el olor feo. Y cuando hay un tiempo de verano, viene el polvo, igual manera, el polvo se entra, estamos respirando eso. Y la laguna es ácida, doctor. Ya ves, algunos niños se van a jugar hasta por ahí con bicicleta. Esa laguna, o sea, cuando hay la niblina, de ahí levanta vapor. Y el vapor se expande, pues no. Y es una laguna color roja. Y con el viento, pues trae todo. No te calores, Quiblacochaana, nos tomaremos un vaso de agua. Un vaso de agua contaminada, que poco a poco nos va matando. Que poco a poco nos va matando. Bueno, quería mostrarles primero estas imágenes. Ahora, de pronto, Elizabeth tiene un poco más de inquietud cuando toma el agua en el Cerro de Pascos. Porque esta es la realidad, ¿no? Que el Cerro de Pascos es un ejemplo de lo que ocurre en una zona minera. Y lo que ocurre con el extractivismo minero en nuestros países. Por ahí quiero comenzar y mostrarles un poco lo que es la ocupación territorial. Queriendo rapidito correr, porque en diez minutos quiero tratar de hacer esto. Mostrarles la ocupación territorial de las industrias extractivas en nuestro país. ¿Ven el mapa? ¿Me pueden confirmar? En el lado izquierdo pueden ver ustedes las concesiones mineras, territorio otorgado, con derechos, actividades extractivas, que están funcionando o que pueden funcionar, que ocupan el 14% del territorio nacional. A la derecha, perdón, ¿no? Esas manchitas rojas, ¿no? A la izquierda pueden ver un mapa con las zonas de pozos petroleros para extracción de hidrocarburos y de gas a nivel nacional. 75% de la Amazonía está otorgada para esas actividades hidrocarburíferas. Y el zócalo continental del mar, como verán, también está otorgado. Es decir, si juntamos los dos mapas, bueno, ahí en lo que resta vivimos, ¿no? Esa es la realidad extractivista en el Perú, ¿no? La ocupación territorial y la prioridad económica extractivista es fundamental en el país, ¿no? Estos son los proyectos que hay a nivel nacional y esta es la actualización de los proyectos. Hay 60 proyectos mineros en cartera a este año, según el Ministerio de Energía y Minas. Y está ubicado en 16 regiones del Perú. El Perú tiene 24 regiones. La mayor parte del país tiene actividad minera, salvo, como verán ustedes, si ven esas zonas rosaditas en el mapa, si me siguen, podrán ver que estas zonas rosaditas, solamente la Amazonía, salvo la actividad minera informal que existe en la Amazonía, no existe actividad formal minera a nivel nacional, ¿no? En la zona amazónica. La mayor parte del país está ya con concesiones mineras. Son 60 proyectos, como les mencioné, la red es muy pequeña. Gran parte de los proyectos con actividades otorgadas a empresas transnacionales, extranjeras. Y por aquí viene también el tema de comprender, ¿no? La situación de crisis actual que vivimos con la pandemia, que sigue presente y que va a acompañarnos en adelante, generó un impacto en la actividad minera, pero la actividad minera, pese a la situación de la pandemia y la situación de la crisis económica que ha generado, se está recuperando. Se está recuperando y al 2020, si bien había bajado a la mitad de lo que era el 2019, ya ha ampliamente recuperado su presencia de ingresos a nivel nacional en el Perú. Y esto también lo vemos reflejado en el índice de precios y el volumen de exportación. A nivel internacional, los precios de los minerales han aumentado ostensiblemente. El cobre, en particular, y se entiende por la situación de necesidad de conectividad, ahora más que nunca, el trabajo con conexiones eléctricas es mucho más importante, y se empezó a recuperar y los precios han recuperado casi su valor. A nivel internacional, el nivel de exportación peruana de productos mineros ha recuperado ya su nivel, pese a la situación de crisis, entonces la actividad minera es prioritaria, y es prioritaria también por el interés económico y político que se refiere a ella. Miren cómo, por ejemplo, los precios de los minerales, la producción, mejor dicho, de los minerales, todos ya en su mayoría están al alza desde finales del año pasado. Y hay una serie, como les decía, de cartera de proyectos que ya tienen evaluaciones aprobadas, algunos ejecutándose y otros listos para poder iniciar su ejecución de estos proyectos, que en perspectiva van a generar ampliación de la actividad minera y de la frontera minera en el Perú. Tenemos todos los minerales, como vieron en Pazco, con las calles inclusive, que tienen los nombres de los minerales, para ver el nivel de importancia que se le da a esta actividad y dejando de lado los riesgos que está traiendo. Y esto quería plantearles, como les decía, 60 proyectos mineros que están pendientes y realizándose en el país, en la cartera de proyectos mineros, que vienen en gran medida a nivel mundial de los países, de la influencia de países del norte. Hay mucha presencia de inversión a nivel internacional en la actividad minera, y aquí inclusive falta el tema de la China, que es una porción muy importante en el Perú, pero que fundamentalmente realiza inversiones para la explotación, ya para la extracción de mineral, no tanto para la exploración, que es cuando se busca el mineral. Ellos entran con el financiamiento ya para invertir en la explotación, en la extracción misma del mineral, no la exploración que es fundamentalmente el estudio, la revisión de cuál es el nivel de la beta, la cantidad de mineral, y la ley que es la pureza del mineral. Entonces hay mucha presión desde el norte en los recursos del sur, y eso es evidente y lo pueden apreciar. Y bueno, esto ya les mostré, y a la parte izquierda pueden ver en esos colores azules cuáles son también el catastro a nivel nacional. Nuestro país está dividido en todo el Perú, en zonas en las cuales pueden ser otorgadas para actividad extractiva. Y este es un detalle importante que quería mencionarles. Este mapa que está a la derecha es el mapa de concesiones, perdón, de territorios de comunidades a nivel nacional en el Perú. Una porción importante del territorio nacional está ubicado todavía por comunidades campesinas y comunidades nativas, pueblos indígenas en general, así los consideramos aquí en el Perú, también según la denominación del convenio 169 del OIT, pueblos indígenas abarca también a las comunidades campesinas andinas, y en ese sentido ese es el nivel de ocupación del territorio. Y entonces los principales afectados también en esta actividad, 35% del territorio de las comunidades campesinas está ocupado por tierras otorgadas para actividades mineras. Es un gran impacto para la presencia de la actividad minera. Hay zonas que tienen en el Perú hasta el 100% del territorio concesionado. Eso les voy a mostrar con más detalle en un momento. Pero también es importante las zonas de actividad minera que están vinculadas con conflictividad minera. Gran parte, el 70%, casi el 70% de los conflictos sociales en el Perú están vinculados con conflictos ambientales. Y de esos conflictos ambientales, el 70% son mineros. O sea, directamente la actividad minera está vinculada, como lo muestra este mapa, con las actividades extractivas. Este es un mapa de la Defensoría del Pueblo en Perú, el Ombudsman en el Perú, y que con claridad plantea que a nivel nacional, este gran porcentaje, el 70% de los conflictos ambientales están vinculados con actividad minera. Tiene que ver directamente. Y estos son los niveles de otorgamiento de concesiones de actividad minera. Hay zonas que llegan al 95% del territorio otorgado para actividad minera. Hay una zona en Piura que en un momento determinado llegó a tener 112% del territorio concesionado. Y es que el catastro minero en el Perú, como no está bien hecho y actualizado, ha dado la posibilidad de que algunos derechos se otorguen sobre derechos ya otorgados y haya superposición de derechos. Imagínense. Y gran problema que tenemos en el Perú son los pasivos ambientales. Los desechos de las actividades extractivas, que como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí está al costado de un río. Y ese río no es poca cosa. Ese río es el río Rima, el que da las aguas, el principal río que da las aguas para el consumo humano en Lima, en la capital del Perú, que tiene la tercera parte de la población del Perú. Para que no se preocupen solamente de los limeños, ¿no? De lo que pasa afuera del país, que normalmente no les preocupa. Por eso han pasado las últimas elecciones en el país, como habrán escuchado. Sino que ahora empiezan a preocupar los limeños que en realidad esta situación, esta presencia de pasivos ambientales que ustedes pueden ver ahí, como vieron en el video también, y voy a pasar de largo porque ya vieron el video que fue elemental, pero todo esto grafica lo que ocurre nada más acá en Lima, en la zona alta de Lima. Y como desde arriba, ven esta ruta del agua, viene cayendo el agua desde las zonas altas y trae todos los niveles de contaminación hasta la ciudad, y la ciudad también está afectada por estos niveles de contaminación que se generan por la actividad minera. Y las actividades productivas de las cuales nosotros generamos consumo. Miren ustedes los ganado o vino, las ovejas, que finalmente son consumidas, ¿no es cierto?, su carne, están tomando agua en zonas donde hay pasivos mineros con metales pesados. ¿Se dan cuenta? Ese es el nivel de impacto que genera, bueno, esto ya lo vieron en Cerro de Pásco, ya lo paso, zonas como La Oroya, que es una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, donde el 90% de los niños llegó a tener niveles de contaminación en ese nivel de plomo, que afecta ostensiblemente sus niveles de conocimiento y su salud en general. Y frente a ello, ¿qué ha habido? ¿Cuál ha sido la relación de la población? Hay situaciones de conflictos que se han generado, como ustedes ya han escuchado, conflictividad social es muy grande en el país a partir de la imposición de la actividad minera, no hay mecanismos de participación para la toma de decisiones en el autonomiento de derechos sobre minería, ¿no? Simplemente puede hacerse un taller o una audiencia pública donde se supone que la población conoce, se le presenta un estudio, sin que tengan técnicos a mano para poder revisar el estudio ambiental que presenta la empresa minera, y tiene que asumir que lo que dice la empresa minera es cierto, tiene que asumir que lo que el Estado peruano, acompañando la empresa, supuestamente está defendiendo sus derechos, y finalmente se otorgan estas facilidades sin que haya posibilidad de una participación efectiva que respete los derechos de la población. A la participación, a su derecho a tomar decisiones sobre su desarrollo, derecho al agua, al ambiente adecuado y equilibrado, que son derechos constitucionales, ¿no es cierto? Pero eso pasa por encima. Por eso hay poblaciones que han tenido que tomar decisiones para realizar consultas en sus propios territorios, ¿no es cierto? Aprovechando mecanismos que existen a nivel normativo para poder realizar su propia toma de decisión. Y esto ocurrió en Tambogrande, que fue una de las primeras ciudades en América Latina que tomó la decisión de ir a una consulta. En Tambogrande es una ciudad del norte del Perú, en la región Piura, y que fue la primera consulta popular en la cual en la municipalidad, en este caso, de Tambogrande, en un proyecto minero que inclusive planteaba que la mitad de la ciudad, la ciudad, zona urbana de Tambogrande, aparte del valle, que ustedes pueden ver ahí las fotos del valle, uno de los principales valles frutícolas del Perú, en el norte del país, pueden ver las fotos ahí, puede ponerse en riesgo producto de la... y exportadora, actividad exportadora, ahí pueden ver los mangos, que son... salen a nivel internacional, y que pese a ello, pese a la riqueza de este valle, se imponía la actividad minera fruto de esta... de... de esta imposición, sin consulta adecuada de parte del Estado peruano y de las empresas interesadas. En este caso, fue una empresa canadiense. Se hizo una consulta, como ven, una foto ahí en ese momento, donde el noventa y... noventa y ocho por ciento de la población, este... votó en contra del proyecto, ahí pueden ver, este... cuando a Lima vinieron los dirigentes, y una campaña que hubo por el no, con el famoso limón, porque es una zona donde se produce limón, aquí las compañeras peruanas, este... podrán recordar el famoso ceviche, que tenemos uno de los platos típicos en el Perú, y la campaña que se hizo fue, sin limón no hay ceviche, y el... y el riesgo de perder el ceviche en una zona tan importante del país, que da... este... este... el limón tan especial que hay por su ácido, este... y... este... la lucha frente al recurso de la imposición del dinero, esa es la imagen que hay ahí de campaña, frente al... al limón, ¿es cierto? Y con esto, políticamente, tuvo un peso político, porque el gobierno tuvo que decidir dar un paso atrás con la... con la... con las... las protestas sociales, y la consulta previa que se... con la consulta ciudadana, perdón, que se dio, no era previa. Casos como el de proyecto, este... mejor Río Blanco primero, Río Blanco también, en otra zona norte del Perú, donde las... la... la empresa minera planteaba estar en la zona de cabeceras de Cuenca, donde se forman las... las lagunas con la... con la humedad que hay en el ambiente, en la zona más baja de la cordillera, y ahí quería, este... hacer su actividad la empresa minera. También las protestas sociales llevaron a articular la organización social, a conformar una articulación donde las comunidades se unieron con sus municipios, con sus rondas campesinas, ¿no es cierto? Y al pedir una consulta previa que el... a que el gobierno no le quiso dar en ese momento a Alan García, un presidente que se suicidó, como ustedes deben haber escuchado en algún momento, en ese momento se planteó al gobierno el apoyo para una consulta, el gobierno no lo quiso dar, y fue la propia comunidad, la propia municipalidad que se organizaron, buscaron asesores técnicos para hacer una votación, contaron con todos los elementos técnicos para hacerlo, contaron con las rondas campesinas que hicieron orden, porque la policía no la otorgó el gobierno, contaron con el estadio municipal para hacer las votaciones en sus zonas, ya que no facilitaron las escuelas, como es lo común para las votaciones, y finalmente la propia población organizada pudo hacer su consulta, y el 95% en conjunto de tres consultas que se hicieron, dieron su apoyo a su modelo de desarrollo, por la agricultura, por el turismo sostenible, en contra de una imposición de la actividad minera en una zona tan importante para ellos. Y uno reciente es el proyecto minero Tiamaría, en el sur del Perú, donde también un valle tan importante para el sur, con gran empleo, que también la población se organizó, se articuló, tuvo apoyo técnico para fundamentar su posición en posturas técnicas, de estudios técnicos que planteaban la importancia de la riqueza del valle, la importancia del empleo que daba, frente al riesgo de la actividad minera, el poco empleo que daba, y el impacto que iba a generar en el futuro del valle. Frente a todo eso, igual el gobierno planteó una imposición, y ya ha sido por la lucha social, por la protesta social, que pudo dejarse de lado la decisión política del gobierno de postergar el proyecto, hasta ahora no se ha dado, pero eso no implica que haya un interés en eso. Y una foto emblemática que es este señor, que pueden ver abajo ustedes, el señor Coasaca, que es una imagen de la criminalización. Un policía poniéndole unas púas que tiraban los mismos, las mismas policías, tiraban a la carretera para decir que la gente lo había hecho para reventar las llantas de los autos y que huieran en la paralización. Para poder criminalizar a este señor iniciando un proceso judicial, el mismo policía le pone en la mano y hace que le tomen la foto. Pero no se dio cuenta que antes de que le dejara en la mano la cruz, la PUR, una persona tomó una foto y se evidenció como él mismo se la sembraba, decimos nosotros. Ese es el nivel de criminalización que existe en nuestros países a partir de la minería para imponerla y criminalizar a los dirigentes en sus justas defensas de sus territorios. Procesos, y termino con esto rápido, procesos que han hecho la defensa de la gente articulándose para defenderse. Vieron lo de Pasco, es uno de las 14 regiones, perdón, 15 regiones a nivel nacional, 15 regiones a nivel nacional que está demostrado el nivel de impacto en la contaminación, intoxicación por actividad minera. Esta campaña Intoxicados hizo que se generara una plataforma nacional de afectados y afectadas en salud por metales tóxicos, con representantes de todas las regiones, y que finalmente el año pasado, a fines de año, pudo lograr que el Ministerio de Salud diera información y no solamente se dio a conocer que eran 7.000 personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional, que en principio se quería exigir que teníamos pruebas, que tenían los niños y las personas contaminadas, tenían sus estudios que demostraban sus impactos. No. Acá se demostró que eran 10 millones de personas en el Perú y lo asumió el gobierno a través del Ministerio de Salud que estaban afectados por la contaminación por metales tóxicos en el país. Esta plataforma recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos hace el año 2019. Se han conformado comités de vigilancia y monitoreo ambiental, también articulando a la población para revisar su agua, hacer estudios sobre su agua y poder establecer alerta temprana por riesgos ambientales en zonas donde hay minería y también hacer lo que les llamamos líneas de acción previas, que se toman en un estudio ambiental para poder evaluar cuándo está el agua antes y cómo está el agua después de una actividad minera. Aquí ya les hablé de la consulta, los niveles de organización y los procesos de diálogo que son también importantes en tanto haya agendas, porque las poblaciones son importantes que vayan con una agenda, que tengan claro qué es lo que plantean, qué es lo que proponen y no sean impuestos las decisiones por los gobiernos. Y alternativas al desarrollo. Las propuestas desde la gente, no solamente es las protestas, sino se ha planteado también que la gente misma plantee qué es lo que hace, cuáles son sus utilidades económicas, qué es lo que está en riesgo para proponer también lo que ellos consideran que se debe apoyar frente a la imposición de actividades que se da con la actividad minera. Un elemento muy importante de cuestionamiento al extractivismo es la confesión de Acra, este documento que ustedes deben conocer muy bien, este documento de las ingresas reformadas, que se suscribió en Gana el año 2004 y que es un documento muy potente, donde un elemento que plantea aquí es el rechazo justamente a esa acumulación de riquezas, de crecimiento sin límites, o sea, todo lo que implica la corrupción, explotación y avaricia, y donde este tema está cuestionado justamente el extractivismo desde esta posición de las iglesias reformadas y también desde los obispos del CELAM, de la Iglesia Católica, se ha planteado una preocupación porque dentro de las propias iglesias hay algunas perspectivas que plantean esta lógica de tenemos la creación, el hombre nos ha otorgado la creación para poder administrarla y entonces podemos hacer con ella lo que queramos. No es cierto, esta lógica de la teoría de la prosperidad es muy cuestionada, también ha sido muy cuestionada por los obispos, que no se puede manipular las doctrinas en favor de intereses particulares y en contra de los bienes, el bien común de todas y todos, y especialmente de la madre tierra de la cual somos una sola creación, porque la que le afecta a la madre tierra nos afecta a los seres humanos, es cierto, y eso lo vemos con la pandemia. Bueno, nada más creo que para compartir esto he dicho demasiado tiempo y quizá dejar tiempo para compartir en la conversación. Muchas gracias Javier, realmente es un tema muy muy importante tocar este y aprender más que nada, porque muchas veces lo conocemos pero de una manera alejada se podría decir, por el hecho de que este tema no se comparte de una manera muy a menudo se podría decir. En este caso me llegó a pensar o me puse a pensar de hecho para hacerle una pregunta, incluso al final dijiste sobre la iglesia en este caso, ¿cuál sería el papel de las iglesias en estas luchas por defender a la comunidad, o sea, a los derechos de las comunidades? Vamos haciendo así el diálogo, o vemos más preguntas. Ok, creo que un tema central, y disculpe, empezó una bullita pero es mi hijo que está, espero que no haya mucha filtración. Bueno, lo que diría es que es central que la iglesia asuma su rol protagónico en la perspectiva social, es fundamental la acción de la iglesia en lo social lo que es fundamental es el acompañamiento a las personas La presencia de Jesucristo en el mundo, justamente, fue el preocuparse por lo que ocurre con los demás Él fue muy cuestionador, justamente, de aquello, ¿recuerdan cuando él habló de denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios? Y fue muy cuestionador de aquellos poderes que en ese momento tenían los sacerdotes recordarán ustedes, ¿no? El poder que tenían los sacerdotes en ese momento y que imponían sobre la gente el poder político era el poder religioso también y fue muy cuestionador de aquello y por eso la iglesia no se puede quedar en el espacio del culto, solamente no se puede quedar en el espacio del rito, ¿no? La iglesia tiene que salir, tiene que ser una iglesia en salida tiene que estar con la gente, con sus sufrimientos, con sus angustias tiene que ser una iglesia de escucha constante ¿no? de escucha constante porque si no estamos afuera, no escuchamos creemos que escuchamos, ¿no es cierto? o a veces también, inclusive algunas instituciones ¿no? que son parte de la iglesia ¿no? tienen proyectos pero hasta qué punto los proyectos están vinculados con lo que han escuchado que la gente está buscando o es lo que creemos nosotros que la gente necesita entonces hay que hacer una escucha para responder a esos gritos que la gente busca, que la gente está buscando, que la gente necesita y la iglesia tiene que ser parte tiene que tener temor de involucrarse con la gente, ¿no? por eso cuando algunos sacerdotes, pastores, obispos se involucran, les llaman rojos ahora está muy de moda en Perú ustedes habrán escuchado ¿no? llamar comúnmente a las personas comunistas ¿no? por pensar distinto sin saber siquiera qué significa comunista para muchos, ¿no? dicen ¿no? y sin embargo lo dicen entonces creo que es un tema importante el tender esos puentes ¿no? entender esos puentes para poder este compartir estas estas escuchas y atender a la gente y por eso no hay que tener temor de acercarse de asumir temas tan importantes como esta problemática minera que afecta tanto al país ¿no? y si por la teología la prosperidad algunos algunos pasa en las iglesias ¿no? porque lo sabemos ¿no? este se quedan callados porque a veces pueden recibir prebendas ¿ok? y eso pasa es verdad favores ¿no es cierto? hay muchos recursos económicos de por medio debemos denunciar no podemos dejar callarnos callados ¿no? el rol de la iglesia está en justamente escuchar atender y acompañar ¿no es cierto? anunciar denunciar ¿no? y creo que es fundamental ese ese rol no quedarnos solamente nosotros mismos con 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 esta preocupación de que nos van a decir o porque él me dio algo no puedo decir nada ¿no? creo que es fundamental en ese sentido acompañar hay una pregunta ahí ¿no es cierto? ahí hay una pregunta por Mark de todas maneras las personas que quieren preguntar comentar algo estamos bienvenidos para poder leer y también aquí Javier va a responder más preguntas la pregunta dice ¿qué importancia tienen los resultados de las elecciones presidenciales en cuanto a la lucha con la problemática minera? es una buena pregunta porque más allá de las diferentes digamos visiones que existían en en las disculpe que me ponga acá la mano pero es para que el micro puede escucharse mejor y no filtre el sonido que alrededor este porque las las diferentes posiciones que han habido en la etapa electoral en realidad no cambian mucho la visión respecto al tema de las prioridades que existen en la actividad económica respecto a los recursos ok ahí tenemos nosotros muchas preocupaciones puede ser que hayamos tenido la preocupación en lo que fue la previa respecto a las situaciones de niveles de corrupción niveles de toma de apropiación del poder ¿no es cierto? en la etapa previa a las elecciones con toda una campaña muy fuerte creo yo por salvar algunos intereses más que otra cosa pero yo creo que en el fondo el tema de las elecciones en lo económico nos deja muchas preocupaciones ¿no? porque igual la perspectiva económica hay que ver cómo se decanta pero el riesgo que vemos es que las prioridades en materia de la actividad económica no van a cambiar mucho en torno a la explotación lo que esperamos en todo caso es que haya niveles de fortalecimiento de parte del Estado para que cumpla su rol ¿ok? si el Estado cumple su rol como actor en el tema ambiental si el Estado cumple su rol como fiscalizador ambiental si el Estado cumple su rol llevando a la práctica mecanismos de participación mecanismos de consulta previa a las comunidades campesinas y nativas a los pueblos indígenas antes de cualquier decisión ¿no? que no ha estado asumiendo si el Estado asume el rol de defender y respetar los territorios de las comunidades ¿no? a nivel nacional ¿no? entonces podrán haber más este más prioridades en otros niveles en otras actividades económicas si se priorizan otras actividades económicas también no solamente podemos depender de la actividad minera porque no estamos hablando de que mañana en el Perú no haya minería eso es imposible la presencia minera en Perú es importante pero no puede haber minería en cualquier parte no puede haber minería en cualquier zona en la cual la población no esté de acuerdo no puede haber minería en zonas en las cuales los estudios ambientales vengan a conocer graves riesgos ¿no? para los recursos naturales para las poblaciones locales ¿no? entonces si funcionaran los mecanismos de institucionalidad ambiental de institucionalidad en lo social si hubiera mecanismos de participación en consulta que sean respetados efectivamente ¿no es cierto? tendríamos la minería que sea necesaria y no toda la que está creciendo y que les he mostrado que se pretende a nivel nacional esas son las preocupaciones que tenemos hay que seguir creo que lo principal en estos sentidos hay que fortalecer el Estado en los niveles que le corresponde pensaría que por ahí puede haber una fortaleza en lo que podría venir en priorizar la acción del Estado en lo que se viene hacia adelante ¿no? y por ahí pensar en cómo la problemática minera puede decantar en un respeto de derechos mayor pero eso va a depender también de las prioridades del manejo de las decisiones que se tomen en cuanto al Estado y su nivel de acción ¿no? y también de las empresas ¿no? termino con esto termino con esto este hace poco hemos se ha concluido en el Perú un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos hemos participado ahí como seas en un proceso a nivel nacional que lo que busca es lo que estamos buscando a nivel internacional que haya un tratado vinculante con las empresas en las que haya una exigencia de cumplimiento de derechos humanos y ambientales en sus operaciones pero que venga desde a nivel internacional desde las Naciones Unidas para los países esto no se ha podido hacer hasta ahora pero lo que se ha avanzado es que los países puedan tener un plan de acción que priorice los derechos a partir de una serie de puntos que se acordaron en Naciones Unidas para respetar las operaciones en las empresas esperemos que sea un primer paso y esperemos que esto también exija un Estado que haga cumplir estos pasos iniciales en el respeto a los derechos fundamentales en las operaciones de las empresas y que reduzca los niveles de dependencia de la actividad económica en nuestros países no solamente es el Perú en nuestros países de actividades extractivas creo que eso es importante un caminar en ese sentido si es un tema bueno más que nada en nuestro país verdad bueno yo también soy peruana y de hecho es una crisis realmente que estamos pasando y no solamente allí sino en distintos países pero lo importante es que conozcamos y tengamos este conocimiento de este tema sobre el extractivismo de hecho justo estaba leyendo algunos temas verdad y que me salían incluso preguntas y todo sobre por ejemplo qué herramientas serían útiles para combatir verdad este en el extractivismo no sé no sé si hay algunas otras preguntas más o comentarios he levantado la mano aprovecha sí este gracias sería interesante escuchar un poco más específico qué trabajo hace iglesias y minería que cómo están organizados ustedes y qué qué son las actividades específicas que llevan a cabo ok gracias bueno miren iglesias y minería es un proceso que se inició el año 2013 en Lima justamente con algunas agencias que apostaron por esta unificación de diferentes perspectivas de las iglesias que estaban acompañando procesos de afectaciones de derechos en América Latina y este lo primero ha sido unir articular a las organizaciones para tejer una agenda común para tejer una agenda común en América Latina este y que esta agenda común pueda ser visibilizada no es cierto uno lo segundo ha sido también poder generar incidencia con esta agenda y como el espacio de iglesias y minería si bien tiene nodos locales que ha sido posterior a este proceso a nivel latinoamericano ha podido levantar la voz en otros espacios más de nivel internacional por ejemplo en en el ámbito de iglesia católica ha llegado al vaticano ha llegado a espacios en los cuales por ejemplo las empresas habían podido llegar en los años anteriores el dos mil dieciséis y dos mil diecisiete este hay un había un hay un dicasterio de desarrollo humano ahora se llama antes se llamaba de ecología integral que a través de la incidencia que lograron hicieron que en las grandes esferas pudieron recibir a los grandes CIOs de las grandes empresas mineras y pudieran tener una incidencia directa en las en los espacios de ese nivel lo que hicimos desde iglesias y minería fue plantear que si se había corrido recibir a los CIOs ¿por qué no se había no se podía recibir a los afectados por la minería de toda la América Latina? y eso se logró se logró que los afectados por el por la por la actividad minera en América Latina fueran escuchados directamente por la por la este por la curia vaticana y también se ha planteado lo mismo a nivel de los espacios de iglesias evangélicas se ha planteado lo mismo por la preocupación que hay en la iglesia católica y la iglesia evangélica de la situación de la teología de la prosperidad que nos preocupa muchísimo nos preocupa muchísimo esta esta incidencia en algunos sectores de nuestras iglesias que estén insistiendo en este tema que los recursos naturales están para el ser humano y es importante explotarlos porque simplemente es necesario para todas y todos sin considerar esta lógica que todos somos parte de una sola creación y todo lo que afecta parte de la creación nos afecta directamente a nosotros vuelvo a repetir la pandemia nos hace ver directamente esa situación entonces este en ese sentido por ejemplo la seminaría ha incidido ha llegado a ese nivel de incidencia a nivel internacional ¿no? ha logrado también ahora unificar este algunos espacios de iglesias en algunos países para buscar niveles de articulación y pronunciarse también y tener tomar posición respecto a la situación en sus países es lo que hemos hecho en el Perú es lo que se está avanzando a nivel de Colombia Argentina y que se ha avanzado mucho en Brasil porque en Brasil en Brasil es un gran país tiene hasta tres nodos en un solo país por regiones este y a ese nivel buscando también incidir en las políticas desde las iglesias buscando plantear propuestas y proponer propuestas desde las iglesias y tomar posición y hacer también que las autoridades de las iglesias tomen posición creo que eso sobre todo es muy importante porque no se pueden ¿cómo decirlo para que no suene mal? no se pueden no pueden no pueden quedarse de lado ¿no? de lo que los gritos de los pueblos ¿no? la profe confesión de Acra lo plantea ¿no es cierto? la misma confesión de Acra plantea la necesidad de escuchar los gritos de los pueblos ante esta situación de un modelo económico imperante que se impone en todo nivel y que también se impone a través de esta situación de extractivismo en todo nivel y entonces esa es la lucha y una un proceso reciente que se ha podido lograr avanzar es también la lógica de las ecoespiritualidades es decir nosotros no podemos dejar de lado lo que está pasando con nuestros pueblos el escuchar la voz de los pueblos también implica entender cómo ellos viven con la naturaleza cómo ellos sienten la naturaleza no podemos entender esa relación con la naturaleza como un como un presidente acá dijo y los peruanos recordarán ¿no? esas esas comunidades panteístas ¿no? que creen panteísmo que creen en dioses ¿no es cierto? y este y que es verdad todavía se escucha eso cuando uno plantea posturas respecto a la relación de los pueblos a la necesidad de escuchar a los pueblos se escucha esas reacciones ¿no? de quienes dicen cómo es posible que se hable de la madre naturaleza cómo es posible que se hable me entienden ¿no? cómo es posible que se hable de la naturaleza como un espacio que tiene derecho como un espacio que se le pone al mismo nivel de los seres humanos bueno el problema es que si no nos podemos al mismo nivel todos los seres vivientes que no solamente somos nosotros entonces estamos condenados a esa pareja entonces ese también es un papel no sé si me escuchan un papel creo que fundamental en la iglesia el desmitificar estas lógicas este de los conocimientos ancestrales de la religiosidad de los pueblos ¿no? creo que tenemos que aprender a convivir ¿no? la iglesia evangélica ha avanzado mucho de presencia en nuestros pueblos en las zonas amazónicas por ejemplo tiene mucha presencia en las zonas amazónicas ¿no? este igual necesitamos ese nivel de convivencia ¿no? en general ¿cómo aprendemos a entender a los pueblos la interculturalidad? ¿no? ¿cómo nos ponemos en el zapato de los otros y no extraemos ¿no? como ha sido históricamente en la iglesia histórica misma ¿cómo se ha extraído y llevó a que el papa también pidiera disculpas este la extracción de aquellas de esas culturas de esa religiosidad local ¿no? en cómo hacemos convivir ¿no? cómo entendemos cómo razonamos y respetamos y en ese sentido acompañamos a nuestros pueblos en su forma de respetar la naturaleza entenderla valorarla que creo que más bien nosotros deberemos aprender más de ellos muchísimo más de ellos ¿no? sí tenemos algunas este preguntas aquí por el facebook y luego vamos a leer los comentarios de Maribel López ¿cómo se fortalece la madre tierra de manera natural de manera que el gran impacto de la minería no siga erosionando tanto la atmósfera como la misma tierra al igual que personas que sufren tanto las personas como el impacto ambiental? creo que un ejemplo importante de lo que ha sido la recuperación de la madre tierra en el último tiempo fue este tiempo que estuvimos en los seres humanos en confinamiento y cómo se recuperó la madre tierra como muchos mucha fauna regresó y lo han visto mucho en el norte en el hemisferio norte como mucha fauna regresó a sus lugares de origen empezaron a ocupar las ciudades este que eran su lugar en el cual ellos habitaban ¿no? y eso nos muestra cómo en realidad este necesitamos dejar descansar más a nuestra a nuestra naturaleza yo creo que ese es un tema central este y cómo uno es eso de manera natural cómo se recupera porque si tiene la naturaleza tiene capacidad de recuperación y la naturaleza sabe defenderse para recuperarse y lo que ha hecho con la pandemia ustedes entenderán es parte de la defensa de la madre tierra es parte de la defensa o sea este es parte de la defensa de la madre tierra de quienes la estamos explotando y buscando exterminarla ¿no? la naturaleza no necesita de nosotros nosotros necesitamos de la naturaleza así que así como desaparecieron los dinosaurios en un momento ¿no es cierto? no nos creamos este insuficientes ¿no? en esta existencia creo que es importante entender que estamos de paso también que somos una pequeña porción en el tiempo de este mundo y que no no merece el mundo que una especie acabe con él ¿no? este creo que eso es parte de la comprensión que debemos este tener 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 en ese sentido como la madre tierra puede recuperarse ¿no? como también podemos dejar recuperarse a la madre tierra en ese sentido la naturaleza en ese sentido y eso es importante también no no escapamos los ciudadanos o sea los que vivimos en las ciudades ¿ok? de nuestro hemisferio sur pero mucho tiene que ver en el consumo desmedido en la imposición y exigencia de más consumo más materia prima más materia prima más extractivismo el nivel del consumo del norte del hemisferio norte creo que es muy importante lo que podamos hacer ahí también ¿cómo seguimos incidiendo en que si no hay menores niveles de consumo en el norte vamos a seguir igual? digo no escapamos los ciudadanos del sur también de eso me incluyo pero creo que es fundamental que en el norte se pueda entender eso tuve la oportunidad de estar este la última vez hace dos años 2018 tres en Alemania tuvimos una reunión con el director de materia prima del ministerio de energía de economía y energía allá se llama economía y energía el señor Geckle y sobre el tema de los niveles de este tema del nivel de consumo y cómo podemos rebajar este él nos habló de la importancia que había tenido en Alemania el crecimiento en más del 15% de este el rebuso de la materia prima que estaban rebajando su exigencia de materia prima y habían llegado a un 25% si no me equivoco en el rebuso de materia prima pero el consumo en Alemania del ciudadano alemán había aumentado al 35% y lo que nos dijo él fue y para el gobierno alemán los primeros son los ciudadanos alemanes y bueno eso es entonces si no entendemos ¿no? en qué nivel estamos de de presión ¿no? extractivista a nuestros territorios especialmente en el sur porque en Alemania ya no hay minería hay pequeña minería de carbón entiendo que está siendo buscando ser eliminada ¿no? y hay muchas zonas en Europa que donde ya no hay actividad minera ¿por qué? porque claro la materia prima la traen de acá la traen de acá de nuestros países entonces eso es lo que tenemos que exigir buscar y creo que la universidad también los niveles de la universidad pueda tejer con otras universidades con otros espacios universitarios en el norte para buscar estos niveles de incidencia para buscar acciones conjuntas incidencia para campañas conjuntas para buscar reducir los niveles de de consumo mayor información técnica de investigación que establezca los impactos que está generando estos niveles de consumo las empresas ¿no? los como lo que llamamos las cadenas de valor a través de la cual y de producción a través de la cual las grandes empresas transnacionales se llevan los minerales de nuestros países ¿no es cierto? podamos tener un nivel de incidencia ahí pues eso va a ser muy importante ¿no? eso va a ser muy importante y también seguir cuestionando a nuestros propios espacios eclesiales respecto a sus formas de ver las cosas y cuestionar el tema de la teología de la prosperidad como un grave riesgo para seguir incentivando el extractivismo ahora quiero darle pase a la profesora Elizabeth que quiere dar unas palabras si yo quería agradecer Javier porque realmente me ha parecido fascinante en especial poder vincular la importancia bueno la situación en el Perú con la minería pero también el rol de las iglesias ¿verdad? y de la teología creo que eso es muy importante nosotros como como universidad bíblica ¿verdad? pensando en nuestro rol frente a este tipo de situaciones y ahí iba una de mis preguntas muchos y muchas de nuestras estudiantes van están en iglesias locales o van ¿verdad? Jocelyn va para Perú va a estar en una iglesia local ¿cuál es el papel que podemos tener desde esos espacios muy locales ¿verdad? ya hablaste de los vínculos con otras universidades y de la incidencia más amplia ¿verdad? entonces en ese sentido a partir de nuestro rol como una institución teológica y nuestros y nuestras estudiantes el otro tema es que me llama la atención lo que el ejemplo que das de la visita a Alemania bueno y la situación y creo que hay un desconecte tan grande entre ¿verdad? quienes son los consumidores y bueno y los contextos de donde se están extrayendo las materias primas yo tuve la experiencia hace dos años en Inglaterra de conversar con una profesora muy preocupada por la situación en Perú y Bolivia de la minería y todo apoyando empresas mineras que la habían convencido una profesora de teología de que ellos estaban haciendo un bien ¿verdad? de que era muy importante que ellos estuviesen ahí y ella estaba totalmente convencida de esto ¿verdad? entonces para mí un escándalo ¿cómo puede ser que haya un desconecte tan grande ¿verdad? y qué capacidad que tienen algunas de estas empresas mineras de como dar una imagen de que realmente están aportando un bien o por lo menos están no sé de alguna manera dando un aporte pese a todo el daño que están haciendo ¿verdad? entonces bueno esas dos cosas que me quedaban en la mente quisiera gracias elizabeth por las preguntas gracias a todos también por sus inquietudes yo quisiera comenzar por lo último si me permites elizabeth para terminar con lo otro que me parecía interesante terminar con eso creo que recientemente por ejemplo en Suiza hubo un proceso que se planteó a partir de la sociedad civil ustedes saben que ya tienen una democracia participativa ¿no? y entonces se planteó un referéndum por una norma que pudiera plantear un nivel de fiscalización y generar un ombudsman respecto a las operaciones de las empresas suizas en otros países para que pudiera generarse niveles de fiscalización mayor en sus operaciones y pudieran generar ombudsman que pudieran ser mecanismos a los cuales pudieran presentar denuncias ¿no? de las afectaciones de derechos que generan las empresas en los países en los cuales operan por ejemplo Perú ¿no? ¿vieron ustedes Cerro de Pasco? ¿vieron ustedes la situación en que está Cerro de Pasco? ahí Elizabeth la otra compañía que está en Cerro de Pasco lo va a ir conociendo un poquito más pero bueno ese tipo de operación no tuvo ningún temor de comprarla como está así hace recién dos años Glencore que es una de las grandes empresas suizas así como está no tuvo ningún temor en comprarla y ellos han comprado una empresa norteamericana Volca y ahora que peruana norteamericana que ahora es suiza en cuanto a las operaciones y pese a ello con ese ejemplo con ese con ese nivel de incidencia que se buscó lograr en la ciudadanía suiza no se aprobó esa norma no se aprobó y cuando yo estuve en Suiza me acuerdo mucho haber contado también con unas compañeras conversando y me decís bueno es que lamentablemente algo como lo que pasó en Alemania el el mayor la mayor la cantidad de población en Suiza lo que busca es mantener su estatus su estatus económico su nivel de vida y le importa bueno muy poco lo que pase a su alrededor por más que le muestres lo que le muestres y eso es un tema más cultural es mucho más profundo eso no es mañana pero creo que es fundamental este también trabajar eso y creo que si desde la perspectiva teológica no este que ustedes muy bien pueden trabajar con esta con este fundamento de la confesión de Acra que me parece esencial o sea de esto ya se hablaba ya hablaban las iglesias reformadas desde el año 2004 y yo creo que eso es fundamental primero como esto se trabaja más se fundamenta más y se hace más visible esta reflexión que han hecho ¿no es cierto? porque yo debo confesarles que a veces menciono este tema y no se conoce o me dicen no esas son otras ¿no? este entonces creo que es fundamental primero trabajar estos elementos de sustento ¿no? teológico fundamentales ¿no? este para nuestras iglesias ¿no? en general y ese creo que es un primer tema central incluir en el proceso de formación estas miradas porque es esencial para poder entender la interculturalidad no solamente es entre las personas entre los pueblos ¿no es cierto? entre los que somos occidentales y los pueblos ¿no? es también esa interculturalidad involucra también la naturaleza y creo que hay que empezar a entender también eso esa mirada amplia de involucrar que todo está conectado tenemos que empezar a asumirla más y eso es parte del rol que tenemos también como como iglesias este en general ¿no? fundamentar lo que tenemos y esa formación que tenemos también desde la desde la raíz y eso creo que es eso último es parte del rol ¿no? de las iglesias ¿no? creo que es central cómo involucramos a a nuestros pastores ¿no? a nuestros pastoras porque no tienen esa mirada pues no tienen la culpa de tenerla tampoco de no tenerla porque no han sido formados así pues no tienen esta mirada y creo que es central el poder entender que tenemos abrirnos ¿no? y no encerrarnos solamente en el culto y en el rito eso es lo que en general en las iglesias creo que es muy preocupante cuando solamente nos encerramos en el culto y en el rito y es importante pero lo más importante es estar con la gente porque eso es lo que hizo Jesucristo no es estar metido en un templo es estar con la gente y creo que eso es central y hay que volver a las raíces así como planteamos volver a las raíces que es escuchar a los pueblos entender a los pueblos es asumir que esa es la receta a veces decimos ellos no quieren el desarrollo quieren el atraso ¿no es cierto? cuando escuchamos protestar por un proyecto minero cuando escuchamos protestar por lo que dice la compañera aquí en el Karen en el chat por los lotes petroleros ¿no es cierto? ellos quieren el retraso si lo que lo que están haciendo más bien los compañeros y las compañeras ahí es luchar para que no acaben con los derrames en la Amazonía con los derrames y en el tema del gas ¿no es cierto? también cómo se amplía la frontera de estas actividades y estas actividades no terminan resultando beneficiosas para las poblaciones locales preguntemos a los achanincas de ahí si reciben gas Karen si ellos reciben ese gas que están beneficiados por el gas hasta Brasil tiene el gas de Perú hasta Bolivia va a tener el gas de Perú ni siquiera los peruanos tenemos ese gas o sea vayamos a ver hasta dónde estos niveles de impacto en nuestra naturaleza que son irreversibles no nos hacen pensar a nosotros cuáles son nuestros niveles de acción con la población y ustedes creen que esa población que está allí que yo he estado en la zona cercana al pueblo achanincas estuve he estado en Satipo con el pastro Grijalva muchos años trabajando ahí con los compañeros de Cedepa Centro y esas poblaciones hasta qué punto que fueron tan afectadas en la época de violencia política en el Perú que sufrieron esclavitud inclusive de parte de Sendero Luminoso ahora están sufriendo esclavitud de quienes imponen estas actividades y que terminan siendo afectados por los derrames afectados por actividades que no les benefician en nada y que les afectan más bien en todo y nadie entiende su protesta porque nadie se pone en los zapatos de y los primeros que tienen que hacerlo son nuestros pastores por eso cuando regresen compañeras compañeros creo que lo primero que hay que hacer es convocar a las hermanas y hermanos pastores que asumen las responsabilidades a empujar la escucha a escuchar a los pueblos a estar con ellos y a entender sus problemas del día a día no solamente meterlos en las iglesias sino acompañarlos en el día a día y ese acompañamiento implica también entender y asumir por qué toman esa posición y buscar canales también acompañarlos en esos canales de búsqueda de soluciones buscar canales que les den una solución y acompañarlos en esos canales no puede estar ajena a eso no puede estar ajena a la incidencia a buscar los espacios de toma de decisión para que ellas y ellos puedan acercarse y encontrar soluciones a sus problemas y eso es lo que necesitamos escuchar generar espacios canalizar no es convencer nada más ellos estarán convencidos cuando vean nuestro testimonio cuando nosotros mismos los acompañemos acerquemos a ellos ahí es que se entienden cuál es el camino no tienen el camino porque les des les des todos los días un curso de teología o un curso el testimonio y lo principal si haces una cosa y no lo acompañas con el testimonio ¿no? entonces ¿dónde está la vivencia? ¿dónde está el vivir en el día a día? ¿no? la teología la enseñanza de Jesucristo ¿dónde está? yo creo que eso es lo central y es lo fundamental ¿no es cierto? y hay una pregunta que hace ahí Mark cuando dice qué significa ocios y no lo entendí bien pero bueno muchísimas gracias Javier sí realmente esto es como yo lo veo como un profeta que denuncia ¿verdad? las injusticias y realmente esto es un tema otra vez repito que muy urgente que las iglesias que a Javier lo mencionó deben estar comprometidas ¿verdad? con el pueblo con la sociedad y estar en sí de la par no solamente en las cuatro paredes sino la iglesia es parte ¿verdad? en la sociedad realmente y sí y yo creo que con esto terminamos perdón tenemos la mano alzada de Elizabeth tarde así y luego la profe Karen genial entonces Elizabeth tiene la palabra el micrófono muy interesante todo lo que hemos escuchado todo lo que hemos escuchado y yo estaba bueno solo quiero resaltar tres puntos que me parece importante hablando de de iglesia ¿no? yo creo que la la pandemia ya ha cambiado todo todo en el mundo y también todo en la iglesia entonces el concepto de iglesia el rol de de lo que implica ser iglesia hoy en día este yo creo que hemos sido obligados por lo menos es la experiencia que yo puedo percibir y puedo vivirlo en estos días este por ejemplo el templo nuestro que es pequeño aquí en en Pasco es pequeño y está en la ciudad antigua casi muy cercano al Tajo entonces este algunas algunas miembros ¿no? de la iglesia decían ¿y cuándo vamos a abrir el templo y cuándo nos vamos a reunir pero yo cuando llegué nomás veía que ese era un punto este no en años anteriores en tiempos pasados ha sido un punto muy importante parece ¿no? pero hoy en día alrededor hay casas abandonadas que la compañía las compañías mineras han comprado y están abandonadas y este ya la tendencia es a que el barrio se vaya haciendo más pobre y muchas de las familias han salido de ese lugar para irse a otra parte que yo creo que el gobierno ¿no? aquí este ha planeado por exigencia del pueblo que les den otro lugar que se llama vía paz ¿no? entonces yo conversé con la iglesia y les dije miren el templo ha tenido su momento su historia y está ahí todavía pero yo creo que ahora más que el templo las personas son más importantes que el templo entonces este el hecho de acercarse a las familias a las personas me parece sumamente importante y eso es lo que yo estoy haciendo de ahí que estoy conociendo la ciudad estoy siguiendo a lugares altos y todo eso pero y me parece muy interesante porque también estoy viendo que la actividad minera por lo menos aquí en Pascu es el centro del movimiento de la ciudad si la minería sale muere la ciudad y alrededor de la minería hay muchos negocios complementarios pero todo se centra alrededor de la minería y también me he dado cuenta que las personas la idiosincrasia el modo de vida de las personas es bastante diferente a Moncayo por ejemplo de donde yo vengo ¿no? este aquí los varones este su mayor este logro por decir es entrar a una empresa minera y tener ahí un contrato un nombramiento ¿no? y la esposa es la la que vela por los hijos es la la que se encarga de todo porque el esposo trabaja bajo el sistema no 14 por 7 20 por 10 creo algo por ahí entonces este ¿cuál es el mayor logro del esposo? ya trae un un sueldo relativamente bueno y este compra muchas cosas este y luego tienen la posibilidad por ejemplo los que vendieron sus sus terrenos y sus casas de esas de esas casas abandonadas muchos de ellos con ese dinero se han ido a Huancayo a comprar terrenos se han ido a Lima a comprar sus terrenos se han ido a Huánuco que es la ciudad más cercana que también a comprar terrenos y entonces se sienten compran sus camionetas ¿no? y se sienten muy bien se sienten que han logrado algo entonces este yo creo que la idiosincrasia la forma de pensamiento la forma de vida incluso ha sido cambiado mucho por esto ¿no? y de ahí que la iglesia pues tiene un rol muy importante y bueno por mi parte estoy en eso acercándome a las personas y a las familias y este conociendo bastante como como es por aquí ¿no? pero me doy cuenta que realmente este el impacto de la actividad minera va este afectando familia comunidad y muchas cosas más ¿no? gracias muchas gracias doy paso a la profesora Carla muy bien este tengo a mi lado aquí otro Javier que quiere hacer una pregunta muy buenas noches como dijo Carla soy el compañero de vida de Carla Javier Torres tengo dos preguntas las dos preguntas van a lo interno del Perú pero se ha dicho se mantiene y es cierto que el poder de la comunicación es un cuarto poder eso tenemos que saber latente y lo que sea escrito sobre eso y mi primera pregunta partiendo de eso entonces mi primera pregunta va ¿cuánto impacto tiene el discurso de defender estas tierras y la vida sería la primera la segunda ¿cuánto es el porcentaje de ciudadano y ciudadana y esta categoría de ciudadano y ciudadana es porque tienen formación política saben sus derechos políticos pero podemos eliminar la categoría de ciudadano y ciudadana y dejarlo por población ¿cuánto es la población del Perú tiene esta conciencia de lucha tengo una preocupación a mis 63 años y de estar en esta dinámica siempre somos los mismos que estamos escuchando los mismos que vamos al taller los mismos que vamos a las comunidades hablamos y cuando yo escuchaba a mi tocayo Javier me está haciendo un discurso que me quiere convencer dije yo si ya estoy convencido y tengo 63 años ya andado en eso y he sido incapaz de hacer un proselitismo llamémoslo así porque vengo de una iglesia pentecostal de hacer un proselitismo y conseguirme a otro en esta lucha aquí con Carla tenemos un huerto y reciclamos todo el desecho orgánico y lo plateamos y lo vamos a conocer en en nuestra página de Facebook pero hasta de hace tantos años hasta hoy veo que no he podido tener un discípulo o una discípula gracias Javier no gracias si puedo este gracias gracias Javier gracias Tocayo este si yo muy de acuerdo contigo este a veces nos juntamos y nos vemos las mismas caras los mismos y estamos discutiendo los mismos discursos y el tema es como salir para empezar a cambiar en el Perú diría que los resultados electorales recientes nos plantean una primera imagen de yo creo de de avance no en una resolución total ya lo mencioné hay una incertidumbre de lo que va a pasar pienso que lo que va a pasar en el tema minero en el tema minero lo que va a pasar es muy similar a lo que ha pasado en Bolivia o en Ecuador al final o sea se habló mucho y al final este fue más de lo mismo hablo hablo en el tema minero hablo en el tema extractivista este entonces pero sin embargo es hay una respuesta este Perú tiene gobiernos después de la dictadura militar última que terminó en el 80 desde el 80 los gobiernos igual que la historia del Perú y que supongo la mayor parte de nuestros países en América Latina ha estado vinculada o con o con golpes militares o militares en el poder o con la oligarquía en el poder ¿no es cierto? con el poder económico en el poder y y pienso que este es un quiebre en el Perú o sea que esto vaya a ser diferente no lo sé pero el hecho es que quien está en el poder ahora este no es un partido que viene de ahí ¿no? de los mismos de siempre creo que hay un avance por allí ahora que vaya a resultar lo mismo de siempre esa es otra cosa eso va a depender de la gente y si creo que hay un problema importante en el Perú porque así como les he mencionado yo las luchas que hay ¿no? en los temas de los proyectos mineros esas han sido las luchas pues y supongo que en sus países también ¿no? las luchas han sido regionales el problema ha sido escuchaban ustedes tamborán de Río Blanco son en el norte ya en esa región la lucha ha sido en Arequipa en el sur del Perú o sea son luchas regionales pero no hay un movimiento nacional ¿no es cierto? no hay un movimiento nacional sin embargo este el señor Castillo el que ha llegado no es que represente un movimiento nacional pero sí alrededor de él se han puesto algunos espacios de representación nacional ¿no? o sea los sindicatos de profesores ¿me entienden? los ronderos las rondas a nivel nacional que están vinculadas con las comunidades campesinas ¿no? o sea las organizaciones campesinas a nivel nacional se han articulado también espacios de mujeres andinas se han articulado o sea hay una articulación de organizaciones claro que tiene una 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 preocupación por lo que se suscite en el país ahora y más allá de que esa discusión que en el Perú se ha planteado ahora disculpe que entre en Perú pero creo que es un ejemplo de lo que pasa en varios países de América Latina este lo que pasa en Chile ¿no? con la compañera Mapuche que ha asumido la presidencia de la asamblea con este lo que pasa en Colombia con la discusión que hay también por los cambios ¿no? y en Perú yo sí creo que más allá de los temores que hay la movilización social el espacio que puede encontrar como articulación ¿no? como articularse como país es que haya una es que hay un proceso hacia una asamblea constituyente sí creo eso no soluciona como han dicho algunos que el papel se cambie este pero sí creo que la participación social en un espacio de este tipo sí puede generar el momento político esperado hacia un cambio que surja desde abajo que no no siga siendo impuesto desde arriba y en ese sentido sí pienso que las organizaciones pueblos que están allí sí pueden generar un cambio en lo que es el tema de la defensa de la tierra defensa de la vida que tú mencionabas o sea sí creo que hay un nivel de de preocupación ahí y de y de posible impacto que sólo se va a conocer ahora cuando se empiece a mover esta articulación hacia la hacia la asamblea constituyente pienso yo esa es una primera cosa de lo que pasa acá ¿no es cierto? pero en cuanto a la población del Perú bueno creo que creo que la gran encuesta de esta segunda vuelta en el Perú en cuanto a cuánto tiene conciencia ¿no? de la lucha está muy clara ¿no? este hay un 50-50 en Perú ha sido la elección se ha ganado la ha ganado Castillo por 50.2 a 49.8 o sea son 0.4% 44.000 votos o sea acá tenemos en el Perú un este un antropólogo histórico ¿no es cierto? para nosotros que es José María Arguedas que estudió el mundo andino muchísimo y que él hablaba desde las épocas de los 60 ¿no? de 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 los zorros de arriba y los zorros de abajo o sea del poder económico ¿no es cierto? y de los dos países conviviendo en uno ¿no? y de los muchos países en realidad conviviendo en uno y eso es lo que tenemos o sea han pasado nosotros celebramos en unos días faltan siete días compañeras ¿no? las peruanas compañeras peruanas en siete días vamos no sé acá se dice ¿no? acá se dice celebrar entre comillas 200 años pero nuestros pueblos ancestrales no tienen nada que celebrar o sea fue la independencia de los criollos San Martín en el Perú que fue el famoso libertador lo que quería era traer un enviado un un príncipe del rey de España para que siga gobernando en el Perú y eso es lo que quería San Martín este entonces seguir siendo una monarquía dependiente ¿no? o sea de España y era de dependencia de los criollos ¿no? o sea de los criollos eran de los de los mestizos de los que tenían el poder no era la independencia de los pueblos que más bien se pelearon y murieron por eso pero no fue nunca la independencia de ellos entonces yo creo que la independencia sigue estando pendiente somos un país del poder económico dependiente de los poderes económicos ahí está el mapa de quienes nos compran los minerales y a quienes les rendimos pleitesía y entonces yo sí creo que ese momento está ocurriendo un momento histórico por eso en el país con lo que ha pasado pero tiene que ser un momento que se aproveche o sea tiene que ser el momento de las organizaciones de base de las organizaciones sociales que pongan su agenda y no del poder económico que presione al gobernante para que siga haciendo lo mismo sino de la gente de abajo que presione al gobernante para que haga lo que la gente de abajo plantea es la única manera de hacer el cambio y veamos ahorita es eso creo que la constituyente que sí creo que va a ser un tema muy difícil acá porque estamos 50-50 no estamos digamos como en Chile pero sí creo que es el momento histórico para hacer eso y en eso estamos y creo que las iglesias compañeras que van a regresar tenemos un papel fundamental en eso no tenemos que tener que temor que nos digan comunistas ni rojos o sea cuántas veces nos han dicho ya eso ya uno está curado y curtido ahora está de moda eso porque se dio finalmente esta situación pero creo que los que estamos en espacios de lucha acompañando a los pueblos mil veces nos han dicho eso y no es novedad así que eso no tiene que ser novedad ni temor yo creo que hay que plantearlo a nuestros pastores a quienes están a cargo en nuestras iglesias que asuman ese rol que les compete es un rol histórico es un momento histórico en el país o sea es un momento histórico en América Latina en general en muchos países de América Latina en general y creo que hay que es el momento de aprovecharlo y las iglesias tienen que jugar el rol que les corresponde en la iglesia jugaron un rol importante en el momento de la independencia pero también tuvieron su propio interés hay que decirlo y lo digo yo que estoy de ese lado ok pero creo que es el momento de que jueguen el rol de estar con la gente que es el rol que siempre les debe competir que les ha debido ser su competencia y se olviden del interés del poder de que la mina me va a dar una plata que va a construir el seminario con esa plata que va a construir el templo con esa plata no y que y que inclusive y eso pasa y que eso de la teología de la prosperidad no es una es una construcción que han hecho los intereses económicos o sea eso han formado gente para eso en la iglesia evangélica en la iglesia católica han formado gente para eso para mantener esos intereses y eso hay que verlo como un gran riesgo sobre el cual también hay que hacer una incidencia muy grande para que no sigan siendo los que sigan impulsando estos grandes intereses que finalmente tenían empujando a la gente a eso que pasa Elizabeth en PASCO porque lo que hace el extractivismo es eso no solamente es este bueno cambiar la lógica económica de la gente es cambiar culturalmente la vida de la gente ya ven lo que pasa en PASCO ese tema de la dependencia económica ¿no? porque todo depende de la minería sí pues eso es lo que hace la minería hace que todo gire alrededor a ellos y que todo dependa y finalmente cuando tiene problemas los mineros los empresarios ¿dónde está el Estado? nunca está el Estado ¿por qué no no apoya el Estado? dicen cuando hay conflictos porque tú lo sacaste del Estado y tú te has hecho centro tú te has hecho Estado ahí o sea las empresas hacen el Estado donde ellos operan y dicen tú no tienes que estar acá pero cuando hay conflictos ¿dónde está el Estado? ¿dónde está el Estado que no está acá? si son los mismos empresarios los que han asumido ser el Estado para la población y lamentablemente eso genera ¿no? esa tergiversación de la economía y ese nivel de dependencia que que yo voy a decirlo este carly aunque choque a algunos ¿no? que es lo que pasa en el Norte también o sea es lo que pasa en el Norte sigamos dependiendo queremos mantener nuestro estatus queremos seguir dependiendo nuestro estatus queremos seguir viviendo igual que seguimos viviendo queremos seguir nuestros privilegios lo que acá se cuestionaba ¿no? el tema de las elecciones cuestionaba los privilegios de las clases que se podían ir a vacunar a Estados Unidos porque no tenemos acá vacuna ¿no? y no importa los demás por tal me intereso yo porque yo tengo que estar vacunado así como a una ministra en el Perú ¿no? y ustedes lo saben Jocelyn ¿se acuerdan? la primera la canciller dijo yo soy canciller no me puedo dar el lujo dijo así no me puedo dar el lujo de no estar vacunada o sea esos son los privilegios de aquella clase ¿no? de primer ciudadanos de primera clase que piensan que siempre hay esa diferencia y creo que estamos en el momento histórico de cambiar eso insisto ¿no? este creo que estamos en el momento histórico acá en el Perú en muchos países de América Latina y hay que aprovecharlo ¿no? gracias por ese comentario Javier disculpen que eso entre en otras cosas más particulares del país pero este creo que también tiene que ver con con lo que pasa en muchas partes de América Latina sí muchas gracias Javier Javier Jánquez y el otro Javier ¿verdad? ha sido muy importante este ese comentario y las preguntas no sé si la profesora quiere decir algo sí yo creo que ya es hora de ir cerrando pero quiero resaltar el desafío que Javier ha señalado ¿no? este este momento histórico no es el mismo momento histórico de antes ¿no? este la pandemia este ha marcado cierta quiebra y ha abierto algunos espacios y la la tarea es saber leer los signos de estos tiempos que nos toca a nosotras y nosotros vivir y responder como personas que que dependen la vida y creen en Dios que que camina con con su pueblo hacia un futuro renovado ¿verdad? hacia la liberación de de toda la creación entonces ese es el desafío que nos queda entonces muchísimas gracias Javier por por venir y compartir con este grupito de discípulos y discípulas que están buscando servir la causa de la vida entonces para las personas que están escuchando les anuncio que el próximo conversatorio se dio el 18 de agosto va a estar con la ovelia esta noche la reverenda Nery Estorgillo de la organización Green Faith o Fe Verde que están organizando actividades interreligiosas en defensa de la tierra y es muy interesante escuchar el modelo que están proponiendo para la organización y lo importante de los espacios rituales pero llevar los espacios rituales fuera de los templos a los espacios públicos y reclamar los derechos de la tierra entonces muchísimas gracias y aquí estaremos el próximo momento entonces no sé si la práctica es encender las cámaras y darnos los saludos de la experiencia entonces aquí tenemos Bolivia Nicaragua Perú y Argentina representada entonces esos son y más personas conectadas también en Facebook a quienes no podemos ver Costa Rica también está ahí está en la Costa Atlántica de Nicaragua bueno muy bien qué gusto verles y gracias por acompañarnos gracias a ustedes excelente buenas noches gracias 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 saludos hasta ahí en Pásco ok buenas noches bueno buenas noches gracias buenas noches bueno hay gente desde Honduras que están saludando de Guatemala Delia está un estudiante Freddy Salinas de Perú bueno buenas noches muy buenas noches entonces muchísimas gracias Javier gracias gracias gracias